Como en todos los assassins que siempre hay Mira, estoy haciendo malabares, mira que gracia tío Mira que guay, vamos a pegarle un empujón A ver que pasa Ahí va, perdona, perdona Perdona eh, ha sido sin querer Muy buenas a todos niños y niñas, bienvenidos a mi canal Soy Nevermore78 Y aquí tenemos a Jacob subido al mástil De este barco A lo alto de la bandera A puntito de realizar una de las misiones principales Antes de nada vamos a meternos En habilidades Vamos a ver, tenemos 8 puntos de habilidad Estaba haciendo algunas secundarias Y demás para conseguir punticos, punticos Punticos ricos, realizar asesinatos Múltiples, regenerar la salud En función del número de enemigos muertos Esto cuesta 8 puntazos Pero la verdad que es una habilidad muy golosa Tenemos aquí esta otra Tu primer golpe inflige aún más daño Es posible que mates al enemigo directamente La verdad que molaría mucho tenerla Esta es exclusiva de Jacob, pistolero 2 Los disparos de contraataque de Jacob se dirigen automáticamente A la cabeza, esta, bueno, bueno, bueno Esta la compramos pero ya La compramos pero ya Dicho y hecho Vale, mejoras de banda Vamos a ver, tenemos 16.400 libras Que no es mucho Pero nos puede valer A ver Polvora defectuosa 1 La polvora de mala calidad De que las armas de los blighters Fallen de vez en cuando Incluso que exploten Cuesta 4.000 puntazos La verdad que, bueno, no es barato Pero tampoco es que sea muy caro Rook observadores Ahora tu banda incluye el tipo observador Los observadores usan las armas de fuego Más que otros tipos Vamos a usar a estos Para que, yo es que además uso bastante A los Rooks A nuestra banda La llevo, me gusta siempre llevar algún Dos o tres miembros conmigo por lo menos Ahora tu banda incluye el tipo bruto Los brutos son tan duros como su nombre sugiere Cuesta 5.000 puntazos Pero también lo vamos a comprar Tenemos que mejorar la banda Sí o sí Porque ya digo que es que hago bastante uso Rooks, ejecutores Ahora tu banda incluye el tipo ejecutor Los ejecutores usan armas de larga distancia Son 8.000 libras Y no tenemos mucho dinero Tenemos 9.000 Compra carruajes para los Rooks Búscalos en las calles de Londres 1.500 lo vamos a adquirir Es que siempre me gasto el dinero en nuevas armas Trajes y demás Y la verdad que hay que invertir en la banda Ganamos en popularidad Hay más carruajes de los Rooks Merodeando Búscalos en las calles de Londres Infiltrado La policía hará la vista gorda Con algunos de tus asuntos ilegales Son 5.000 libras Que vamos a usar Porque la verdad que en algún que otro momento Nos la ha liado la policía Y conviene que nos haga la vista gorda De vez en cuando Vamos a entrar en creación Debe ser anónimo Y estar a nivel del suelo Vale Debemos, anónimo no Porque no nos hemos metido en ningún problema Pero sí que tenemos que estar a ras del suelo Entonces vamos a bajar Vamos a hacer una cosa Vamos a dirigirnos hacia aquí La hora del té Que es la nueva misión que voy a realizar ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a dirigir hacia allí Por donde saltamos Al agua Al agua patos Vale, aquí está nuestro amigo Jacob Haciendo alarde de sus dotes Como nadador Y lo dicho Nos dirigimos hacia Hacia esa nueva misión A todo esto Quería mostraros Que bueno He estado realizando Misiones Aquí en Southwark ¿De acuerdo? He despejado todo Southwark Solo nos quedaría La guerra de bandas Para dar por Finalizado Y por conquistado Al 100% Ese distrito Espera Me voy a equipar los cuchillos Vale Porque llevaba unas bombas Ya que he estado Bueno He estado antemestido En un jaleo En el juego De puta madre Un lío Se ha liado gorda Y he usado las bombas Para poder dar tollinas A distro y siniestro Porque se me han juntado Un montón de gente encima Un montón de blighters Que se le han echado encima a Jacob De forma Vamos Exageradísima Vale Mira Por aquí genial Perdone caballero No ha sido mi intención Nos acercamos Aquí me sale Como si hubiese Un fallo de Elix ¿Y dónde está? Ahí arriba Está ahí arriba ¿Y cómo lo cogemos? Está ahí Tal vez desde Creo que ya sé Voy a intentarlo Espera Vamos a reclutar a ese Vale Creo que habrá que subir aquí A este Mástil A ver Eh, eh Un segundo Un segundo Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por allí Por allí Por allí En vestir al ladrón Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Evento multitudinario Vamos, vamos, vamos A por ahí Suelen ser mujeres Es curioso Pero suele haber muchas mujeres Las que Las que son Ven aquí Zorruna Ala Las que son las ladronas Que tenemos que embestir A ver A ver, bueno Menos mal que la policía No se ha enterado De la misa a la media Vale, ahora sí Nos vamos a acercar al Mástil Es que este juego Es la leche, tío Porque es que te metes A hacer una cosa Y acabas haciendo Mil historias Que no tienen nada que ver Creo que tenemos que saltar Desde aquí al agua Con un salto de fe Y cogeremos ese fallo de Elix Pues no No ha funcionado, eh No ha funcionado Menuda cagada Menudo fail Menuda vergüenza, Jacob No te da vergüenza, muchacho Dejarme en evidencia De esa manera Vale, vamos a acercarnos A la misión Ya buscaremos La forma de coger Ese coleccionable Vale La hora del té Jacob planea Seguir las cajas Cargadas de armas De Cockham Hasta su destino Para desenmascarar A Plutus El hombre detrás Del atraco Al banco Si supiera Que envío es Podría rastrear Las armas Hasta dar con el propietario Excelente idea Freddy Excelente idea Aquí están Los muelles ¿Dónde estarán Las cajas De los Cockham Para el señor Plutus? Vale, un segundito Es que estoy oyendo Estoy oyendo Una caja de música Y seguro que está aquí arriba Lo sabía Lo sabía Vale, aquí están Las piezas coleccionables Que podemos llevar luego A la urna de Reuch Que ya llevamos En su momento Todas Ya que fuimos ahí Por curiosidad Y resulta ser Bueno, pues es una especie De... Recomiendo ver el vídeo Con ese título además ¿Por qué? ¿Por qué sigue sonando? ¿Por qué sigue sonando La caja de música? ¿Es un fallo? Porque es que normalmente Nunca ponen dos cajas juntas ¿Eh? Ostras, voy a investigarlo Porque es que me tiene chinado No, era solo que tenía Que acabar de sonar la canción ¿O qué? Es que nunca me ha dejado No Nunca me ha dejado La caja sonando Cuando la he cogido Esto ha sido No sé No sé si un fallo O sin más Como os iba diciendo Vamos a comprarle A este hombre Por si Compramos de todo Como siempre En la urna de Reuch Es luego Donde Tenemos que Depositar estos coleccionables Estas piezas de música Y supongo que Ahí conseguiremos Una armadura tocha Como en todos los assassins Que siempre hay Mira, estoy haciendo malabares Mira que gracia, tío Mira que guay Vamos a pegarle un empujón A ver que pasa Ahí va Perdona Perdona Perdona, eh Ha sido sin querer Y vamos a lo nuestro Que aquí no ha pasado nada Vale, cuidadito Que hay malotes Que hay malotes por doquier Aquí si me lanzo A lo loco Encuentra armas De contrabando De kokan Vale, vamos a subir Por aquí Corre, sube, sube, sube Que viene uno Que viene uno Que viene uno Uy, 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 uy Ya vale Justo venía uno Por la esquina Encima creo que era Uno de los gordos Uno de los tochos Un bruto Vale, vamos a mirar Por aquí ¿Cómo que he salido De zona restringida? Pero si esto está lleno De enemigos por doquier Vale, ahí abajo Y a ver ¿Cómo coño lo hacemos? Vamos a empezar Como siempre Volviendo loco a alguno Para que se Ataquen entre ellos Y quitarnos de encima A alguno de los enemigos Más Va, va a reducir El número de enemigos Vamos, eso es lo que busco No, ¿puedes? Por favor, ponte No puede Aquí, aquí te quiero ver ¿Me dejas? No fastidies Que no puedo Apuntar desde aquí, tío No fastidies No puedo, no puedo, tío Si se moviese alguno Podemos ir a piñón Vale, acaba de llegar un No, pensaba que era un policía Hostia, es de nivel 9, colega Es que es de nivel 9 Vale, a ver Cómo lo hacemos Espera Vamos hacia allí Los demás son de nivel 6 No me preocupan mucho Nos podemos poner aquí encima Y... Zasca Vale Vale, nos hemos quitado A un tocho, eh Cuidado, cuidado Que viene, que viene, que viene Vale, ¿por qué se ha puesto a correr Ese todo loco, tío? Se le ha ido la flapa Vale, ahora hacemos que venga este Y nos lo cargamos también desde aquí Vale, en la parte... Ah, sí, sí, tío Iba a decir, en la parte de atrás No hay enemigos, pero sí Vale, ven, 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 ven He silbado otra vez Y he llamado al otro, tío Tiene que haber tenido cuidado con eso Vale Si ahora viene el otro cojonudo, tío Vamos a intentar quitarnos así a unos cuantos Ven Pero no seas tímido, hombre Venga Pues si Mahoma no va a la montaña La montaña va a Mahoma Así de claro Vale, primer saqueo T A las cinco, la hora de T Del T Ostras, métete, métete, métete Ostras, colega, casi nos ve, eh Ven aquí, champion Y... pa' adentro Venga Tú hoy duermes aquí al abrigo de... De los fardos Vale Modo sigilo Este lo vamos a esconder aquí ¡No, no, no! ¡Ay va, Dios bendito, macho! Pero qué tonto eres, macho Jacob, tío Que lo que quiero es coger a este Venga Lo vamos a meter aquí dentro No sé si en este Assassin sabrá Logro como en otros De meter no sé cuántos cadáveres En un fardo de paja y demás La verdad que tampoco me... Me quita el sueño, eh Vale, tenemos que ir ahí Perfectísimo Vale, aquí Cuidado que asomo mucho el morro Y la podemos liar muy fuerte, eh Venga Vale, si disparamos con los dardos a... Ahí Se vuelven locos todos En una misión nos dijeron que es lo que teníamos que hacer Bueno, creo que era desafío secundario para la misión Bueno, y lo hicimos y la verdad que sí Se vuelve la peña toda loca Y la verdad que he visto ahí justo el huequito Y digo, vamos a intentarlo Y ha funcionado La verdad que después de aquella misión en la que lo usamos No lo hemos vuelto a utilizar, eh Esa habilidad Vale, este se va Se va a morir ahí solo Perfecto Vale Pues saqueamos los cuerpos Para llevarnos lo que nos dejen Perfectísimo Y ahora volvemos aquí para los cuchillos Me gusta ir siempre con los cuchillos equipados Bueno, vamos a ver que hay aquí En este otro cargamento Pues parece que no encontramos lo que andamos buscando, eh Nos queda aún así una localización Una posición por buscar Que es al final del todo de esta zona marcada Vamos por allí, por favor, Jacob Gracias, campeón Vale Vamos a subir allí Porque no sé qué nos vamos a encontrar Es como seguro que hay enemigos Porque los hemos visto antes, además Vale, los identificamos Ahí Hay unos cuantos, eh Zasca Zasca Dos Vale, ¿cuántos quedáis? Vale, hay uno aquí Dios, qué pena no poder hacer un salto de fe desde aquí, eh Vale, hay uno allí Y otro aquí Este nos lo vamos a cargar ahora mismo Vale, perfecto La verdad que está saliendo todo bastante bien Demasiado bien, diría yo Para lo que suele ser Vale, a este lo llamamos Y así dejamos la zona despejada de enemigos De mangurrianes Que no nos molesten E inspeccionamos tranquilamente el último cargamento Tres Dos Uno Hasta luego, campeón Venga, vamos Vale, aquí detrás Me parece a mí que nos han Ah, no Hola Pues sí Pensaba que era todo tongo, eh Marcado Y ahora toca esperar a que recojan las cajas Escóndete hasta que salga el carro Vale Pues nos están marcando aquí arriba Vamos Vale Yo iba a ir al fardo de paja, pero Pero mejor nos quedamos aquí No querrás que las hojas de té se hagan polvo, ¿no? Proteged estas cajas Un solo error Os costará la vida Cálmate un poco Ya te hemos oído Mejor Espero no tener que seguir al carro Pero me temo que va a ser lo que tenemos que hacer, eh Pero qué ganas de tomar la vida El blanco debe llegar a su destino Evita ser visto Persiga el carro de mercancía Si es que estaba clarísimo Vamos Venga, vamos Joder Pues es que no me mola mucho esta idea Sinceramente No sé si coger un carro de caballos Y seguirlo Están inquietos Debería mantener las distancias Vamos Es que a este Bueno, si vamos así ni tan mal, eh En modo tirolina Atajamos Venga, corre, 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 Jacob Sé que lo voy a perder, eh Sé que lo voy a perder Porque yo las Misiones de persecución Son lo peor Lo que peor se me da Y con diferencia, además, eh No es que el resto del juego Se me dé, se me dé bien Pero sin duda alguna Esto es lo peor Con mucha diferencia Ya, ya lo voy a perder, tío Ya lo voy a perder Espera, que se han parado ahí Se han parado ahí Bien, vamos Te estaremos vigilando Vamos aquí Corre, 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 corre ¿No se van a mover? Sí, sí, se mueven Que hijos de perra, tío Han arrancado de repente Con una velocidad Menudo ímpetu que llevan Me cago en día Qué sorpresa, colega No me la esperaba Vamos Buena suerte Vamos, 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 vamos Venga, vamos, tío Venga, corre, corre Ya sé que está lejos, tío Si es que los vamos a perder Vamos a perderlos, tío Vamos a perderlos Venga, corre, corre, Jacob Corre, que los perdemos, tío Los vamos a perder, tío Sube, sube por aquí Sube por aquí Venga, rápido, rápido Sube, 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 sube Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Vale, hemos llegado Perfecto Vale, genial Vale, ahí están Vale, la mercancía La tienen ahí Persigue el carro De mercancía Joder, tío Ya vale, ¿no? Hostia, tío Es que esto me pone histérico, tío Lo de perseguir Los putos carros Es que se han bajado Los 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 que llevaban El carruaje Se han bajado ¿Dónde me puedo? Es que Ahí no sé Si me la juego mucho Mierda, me han visto Creo que me han visto Ah, no, me ha visto esta zorra, tío Vale Viene un tren Corre, cruza Que están en el otro lado, tío Los vamos a perder Los vamos a perder Los vamos a perder No podemos perderlos Vamos, corre, Jacob Venga, vamos Vamos, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Venga, tío Sube, por Dios Vale, han ido por aquí arriba Venga, vamos Vamos que los perdemos, tío Estamos un pelín A tomar por culo Los pierdo, tío Los voy a perder Reduce la distancia ya, tío Sube, tío Joder Concho, tío Venga, Jacob Se me van 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 a ir, tío Se me van a ir Se me van a ir Dame un punto de anclaje Dame un punto Baja, concho, tío Que eres más tonto que cabundio Se me van Se me van Se me van Vale, encuentra el carro de mercancía Corre, Jacob Baja, hijo Pero quieres bajar y dejar de hacer el bobo Este hombre es tonto, tío Este hombre es tonto Es muy tonto, macho Es muy tonto Vale, no hay enemigos, eh No hay moros en la costa Tío, pues no sé por qué No lo he perdido, eh Pero vamos Se me han aparecido aquí Todos los santos Para que no lo pierda Vale, no hay enemigos, tío Es curioso Me resulta un tanto extraño Sinceramente Estoy lejos, tío No, ya sabía yo que lo iba a perder, tío Nada Vale, nos dejan Nos dejan Donde el puente, ¿no? Sí El carro What the fuck Pero qué me estás contando, colega Pero que no se ha movido Que el carro no ha llegado a su destino Dice Pero qué me estás contando, tío Pero estamos tontos O sea, tío Me respawnean Y automáticamente me desincronizan Diciéndome que el carro no ha llegado a su destino Anda a tomar por culo, macho Anda a tomar por culo ya Espero que no me hagan lo mismo ahora, macho Si tiene que llegar el carro, tiene que llegar Punto pelota El carro está ahí Venga Está ahí la misma zorra de antes, macho Venga, sube, sube, sube Venga, acaba con ella Muy bien Venga, vamos Templarios Venga, se pone en marcha Vale, espero que ahora no venga un tren y me atropelle Porque es que tengo tan mala suerte Que es lo más normal Vale, aquí el carro Daba la vuelta Espera, vamos a... Es curioso Pero aunque lo tengamos en la misma pantalla Si perdemos el contacto visual Aparece esa cuenta atrás de tiempo Para recuperar el contacto visual Y eso ha sido No sé, para mí es un No sé si llamarlo defecto Pero que siempre ha pasado en todos los assassins Tenemos que bajar cagando leches Vamos que se nos van Vamos que se nos van Tío, los voy a perder otra vez Y me voy a cagar en tu puñetera madre Ha faltado el cantum duro, tío Vamos, Jacob Venga, joder, tío Ya empieza a hacer el mono Ya empieza a hacer el mono Ya empieza a hacer el puto mono Suéltate, suéltate Venga, corre Corre Coge esto, venga Corre Tira, tira Como alma que lleva el diablo, chaval Tenemos que encontrarlo Lo hemos perdido Fijaros que antes Pensaba que Que lo que había ocurrido Era que ya había llegado a su destino Cuidado, cuidado, cuidado Y teníamos que buscarlo ya en su ubicación Pero en su última ubicación Pero no Se ha detenido otra vez, eh No, no, no Que se mueve, que se mueve, que se mueve Hostia, que se mueve tú No lo podemos volver a perder, eh Cuidado, cuidado Que nos ven Hostia, me ha acercado muchísimo, eh No le van los ABS al carro, tú Este caballo necesita unos buenos frenos No me desincronices, joder Que estoy aquí Oye, tío, esto Pero si es que estaba al lado, tío Como que demasiado lejos Joder, mira Me está tocando los La moral con Con la mierda de las De sincronizaciones, eh El jueguecito Venga, por enésima vez, tío A ver, como ahora me vuelvan a desincronizar Es que me voy a cagar en su santa madre, tío Venga Fuera, alcachofa Vete a mamarla Vamos Ponte en marcha Vamos Venga, arranca Venga, corre Vale, ahora es cuando viene por aquí Se da la vuelta Vale, ahora voy a hacer una cosa Voy a esperarlo aquí Vale, ahí está Y ahora vamos a correr a este lado Porque ahora creo que viene por aquí justamente, ¿no? Por aquí Espero que dé la vuelta a él lo suficientemente rápido Porque si no, lo vamos a perder Ahí está Y ahora viene Y justo pasa el tren Oportuno como él solo Por supuesto Corre Venga, vamos, vamos, vamos Venga, que lo tenemos Lo tenemos Baja, Yeko Perfecto Vamos a intentar coger un carro Como hemos hecho antes Este, este, este de aquí Este de aquí Este de aquí Este me vale Venga Vale, y vamos a ir detrás de él Y espero que esta vez no desincronice Porque es que estábamos al lado Estábamos al ladito Estábamos justo a su lado Y no sé por qué Le ha dado el loco al juego De que estábamos muy lejos Y estábamos a 15 metros, tío Pues nos ha desincronizado Vamos, pequeño Espero que llegue pronto a su destino Porque ya me está aburriendo esta misión, eh Sinceramente No me está molando nada Cuidado Está flipado con el caballo, eh Venga, vamos, vamos Vámonos Vámonos Venga, ahora enseguida Tendrá que hacer Gira a la izquierda Si no me equivoco En este cruce que viene ahora Creo Más despacio Sí Y aquí es donde nos ha dicho Que lo estábamos perdiendo Mierdas suyas del juego Porque es que no A ver, a ver Que se está metiendo aquí a lo loco Hostia El mismo procedimiento Justo nos ha Antes nos ha desincronizado Justo al final, eh Me cago en diez El señor Chupeni abre la cámara La desvalijamos Y dejamos el dinero en su almacén Estad atentos Nos esperan Al banco de Inglaterra Ya Vale Secuencia seis La hora del té completado Menos mal Ya era hora Continuamos Es que no entiendo Por qué me ha desincronizado Tantas veces el juego De forma Porque sí, vamos Porque sí Cinturón de red metálica Vale Dieciséis nuevas entradas En la base de datos Tenemos que echar un vistazo La suelo ir mirando Fuera de grabación Porque si no Es tedioso Para grabar todo eso Sinceramente Bueno, pues realizada esta misión Vale, vamos a ir hacia aquí Y vamos a hacer una cosa Podemos ir a una nueva misión principal O Ya que Mira, tenemos aquí el tren Vamos a ir Vamos a ir al tren Vamos a hacer un viaje rápido al tren Para recoger la recaudación Y luego seguramente Hagamos Un enfrentamiento De bandas Para dejar limpio Este distrito Una carta Para mí Vale, vamos a recoger La recaudación Zasca Perfecto Y además ahora Si no me equivoco Eh Bueno, espera un momento Me marca aquí ¿Por qué me marca aquí? Jacob Es que Quiero que saltes Quiero que saltes Gracias Campeón Vale Eh Un segundito Vale Tenemos aquí mismo Eh Esto Vale Y no sé por qué El tren seguía avanzando Y esta Y esta opción de misión Eh Se movía No sé Ha debido quedarse Algo bugeado No sé Es que Es que fijaros que No sé si es otra misión Ah, no, no Es que es otra misión Aparece Aparece en el barco O sea Joder en el barco Joder como estoy Madre mía, tío Ya no sé distinguir Ni medios de locomoción Ni de transporte En el tren Copón Nuestra guarida tren Sí Esa misión Está en el tren Y tenemos que elegirla ahí Pero bueno Vamos a ir a hacer La de La misión secundaria De enfrentamiento De bandas Para tener ya Despejado El distrito Bueno No te voy a comprar nada Porque al final Con un asesinato Y así Ya tenemos todo Casi siempre Recuperado A ver si podemos Bajar por aquí No sé si hay Mucha distancia Hostia Menos mal que había agua Colega Ya me temía Lo peor Sinceramente Me temía lo peor Vale Subimos por aquí Por este Este atracadero Arriba Bajamos Concha Como me pica el ojo Vale Vamos a pasar Mil de De los enemigos Porque hay policía cerca Y no quiero problemas Vale Reclutamos a unos Cuantos Rooks Y nos los llevamos Venga Alto Guerra de bandas Lucha contra la banda De Octavia Plume Para conquistar Soulwork Aunque la señorita Plum Ya no es la líder De los Blighters De Southwark Han acabado en esta pelea Los Rooks tienen posibilidades Este es nuestro distrito Venga Pues a repartir tollinas Venga Dispara Dispara Desde lejos Para que no nos toquen Hombre es de cobardes Que pensabas Que me ibas a dar Cuidado Hostia Pues este si me ha dado Venga Ahora recibes Si aquí para todos Chicos Dispara Dispara No seas tímido Hombre Vale Pues superado Que bonita es la amistad Que bonita es la amistad Entre bandas rivales Que se hacen amigas Bueno pues Bueno pues Distrito conquistado Southwark Al 100% Amigos Un distrito más Que es Posesión De los Rooks Y aquí Y ahora Vamos a dejar A Jacob Y a su hermana Ivy Los hermanos Fry Hasta el próximo vídeo Dejamos aquí Este Assassin's Creed Syndicate Y nos vemos En el próximo episodio Gracias por estar Al otro lado Gracias por ver